TACATA, TACATA, esa nena quiere placata, TACATA, tú quieres TACATA, TACATA, si me miras más de TACATA, TACATA Pa' las naturales y las hoperas, pa' las que les gusta estar arrebatá Un flow que rompe todos los récord Guinness, placata para tu campamento Placata para el que opine, tengo el delivery que están poniendo en práctica Ni ponerte a dieta va a ser que alcances hasta gata Sueltan los billetes pa' ver si les doy la galleta Creen que la tienen, pero es que en verdad no tienen nada Si te pasaste, se te da de baja Estoy poseída, tengo espíritu de jefa Si no está metiendo, entonces usted no va a probar Desde que llegué, puse a esta gente a reprobar TACATA, TACATA, esa nena quiere placata, TACATA, tú quieres TACATA, TACATA, si la miras hace TACATA, TACATA